Música Muy buenas a todos gente, maquinez, bienvenidos a una nueva clase didáctica aquí en Pokémon Sol y Luna Donde hoy toca ver otro tipo de equipo Así como el otro día estuvimos viendo la lluvia, vale, el clima de lluvia, los rain teams Hoy vamos a ver los sun team, gente, los equipos de arena Toca ver este clima que es también bastante buena, hay que decirlo La lluvia es el mejor clima que hay para mi gusto ahora mismo, aparte de mi favorito, vale Pero bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra El clima de lluvia es ahora mismo lo mejor que hay, en eso estoy de acuerdo yo Y prácticamente todo el mundo porque es muy ofensivo y tiene muchísimo potencial La arena yo diría que es el segundo mejor clima porque también es bastante bueno Se puede jugar de forma ofensiva con Tiranitar por ejemplo, que lo hace muy bien Pero también se puede jugar de forma defensiva Yo tengo que decir que a mi me gusta mucho más jugarlo de forma defensiva Desgastando porque la arena ayuda a desgastar y si encima te pones en el equipo Pokémon a los que no le afecte la arena Por ejemplo es Skarmory en mi equipo de semi-stall O Pokémon que se vayan regenerando como son Toxapex y Tangroot Pues la verdad es que viene muy 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 bien Pero ya digo gente, es un clima igualmente muy bueno, tanto ofensivo como defensivo Podéis jugarlo como queráis Y vamos a ver algún que otro tip hoy para ver como hacernos un buen equipo de arena Un equipo de arena gente se suele construir utilizando dos cores diferentes Una es la de un Pokémon que ponga la arena más un Pokémon que abuse de ella Pero luego tenemos un Pokémon que ponga ofensivo Y luego un Pokémon que sea el que pone la arena pero defensivo Dependiendo de como queramos hacerlo Si lo queremos ofensivo gente con Tiranitar Yo diría que es el mejor que hay Porque está Tiranitar por la parte ofensiva Luego está Gibodon por la parte defensiva que lo tenemos aquí Ahí está Gibodon pero luego tenemos a Jigalith Que lo han puesto nuevo en esta generación Gracias a Pokémon Sol y Luna pues Jigalith ahora aprende Chorro arena como habilidad Pero Jigalith no se le suele ver tanto como a estos dos en singles En VGC Jigalith es el putísimo amo gente Pero aquí en singles que es lo que yo quiero explicaros Pues el pobre Jigalith no está tan visto Así que tenemos tanto a Tiranitar como al señor Gibodon Para ir con Tiranitar pues Excadrill viene muy muy bien Porque tiene la habilidad Impetua Arena Vuelvo a repetir ¿Vale? Que lo estoy viendo ahora mismo Que venga señores únicamente el Pokémon ¿Vale? Hoy no voy a enseñar sets así como hice con el Rain Team ¿Vale? Únicamente el Pokémon que sería bueno Porque podéis ponerle Impetua Arena Pero los movimientos ya corren de vuestra cuenta Dependiendo de que os venga más Pero sí que es verdad pues que Terremoto, Cabeza Hierro, Avalancha y Danza Espada Vendrían muy muy bien para Excadrill Pero como ya digo gente siempre es a vuestro gusto Lo que quiero es que os quedéis con la copla de Tiranitar más Excadrill Estos dos Pokémon la verdad es que lo hacen muy muy bien Y si encima le ponemos a otro Pokémon que se aproveche de la arena Como es Mega Garchon Con la habilidad Poder Arena Pues mucho mejor Recordad que Poder Arena lo que hace es potenciar los movimientos de Tierra, Roca y Acero En un 33% si está la Tormenta de Arena Eso es una pasada Además de que en Mega Garchon pues el hielo obviamente no Pero sí que aguanta bastante en movimiento Así que es un grandísimo Pokémon Mega Garchon A pesar de que el diseño gente pues deje mucho que desear Otro Pokémon que también sería muy muy bueno como Abuser de la arena Pues es Stoutland Pokémon al que yo creo que nadie tiene en cuenta Pero que tiene la habilidad Impetua Arena ¿Vale? Este sí ya tiene bien puesta Impetua Arena Que os recuerdo que duplica la velocidad en el clima de arena O sea, la Tormenta de Arena no lo duplica la velocidad Lo cual está brutal Y otro Pokémon que también es bueno Stoutland pues tanto físico como especial ¿Vale? Como veis tiene buen ataque físico Le ponemos la cinta elegida Y es una bestia parda O podemos ponerlo especial No, especial no Especial no Físico Me he liado con el Explode creo No, físico Esto no es físico gente Con la cinta elegida lo hacen muy muy bien Y luego también tenemos otro Pokémon que también Puede jugar muy bien bajo arena Que es el señor Duc Trio Alola Duc Trio Alola también tiene Impetua Arena Así que también le duplica la velocidad bajo al Tormenta de arena Terremoto que es de hierro que te va por estar Son ataques muy muy buenos Este es Subtoxic Bueno pues cada uno lo juega como quiere Pero Avalancha Yo lo he usado con Avalancha también Y también lo he utilizado con otros movimientos que ahora mismo no me acuerdo Pero creo que era sustituto Creo que era sustituto Lo utilicé al principio de Pokémon Sol y Luna Así que lo que quieran se pueden ir a los vídeos A los primeros combates de Pokémon Sol y Luna Que ahí hay un equipo de arena Que en el que está Duc Trio Alola La verdad es que lo hacía bastante bien Pero al final lo sustituí por Escadril Porque Escadril me gustaba más Entonces era más ofensivo y de todo Pero el Duc Trio Alola pues también lo hace muy muy bien Gente Más Pokémon que puedan venir muy 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 bien Pues Lican Rock Lican Rock Diurno También tiene Impetua Arena Sabéis que es el Pokémon que yo tengo en mi en mi Stole Así que también lo hace muy muy bien Y otro Pokémon que también lo puede hacer muy muy bien Es el señor Mega Scizor Mega Scizor al ser de Acero Pues no le golpea la arena Cosa que a Stolen sí Por cierto no lo he comentado Pero Mega Scizor también lo hace muy muy bien Con el equipo de Tormenta de Arena Así como lo hicimos con el Rain Team Hoy también quiero Haceros un equipo rapidillo De cómo sería un equipo de Tormenta de Arena Ya os he dicho gente que Tiranitar y Escadril Son lo mejor que hay Así que vamos a ponerlo juntos Pero en vez de poner a Garchon Podríamos poner A Mega Scizor Y vamos a ver por ejemplo Mega Scizor que sería de Vila Fuego Tiranitar no ¿Vale? Por ejemplo Más A ver que más debilidad puede tener Hada Por ejemplo Pues Tiranitar sería de Vila Hada Escadril Y Mega Scizor no Vamos a quitar a Stolen y a tu Trio Lo de aquí Para que nos líen ¿Vale? Para que veáis que Se compenetran bastante bien Pero si nos damos cuenta Tiranitar y Escadril Son bastante débiles a terremotos Incluso Mega Scizor también sufre algo Con los terremotos Necesitaríamos algo Para esquivar esos terremotos Pero es que hay otra cosa Que a Arena Le hace mucho más daño Que es la lluvia Como ya he dicho gente La lluvia ahora mismo Es lo mejor que hay Por lo que Para que Arena Estaba ganando Tenemos que cubrirnos Muy 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 bien De la lluvia Que mejor que Mantine Mantine Sería idóneo ¿Por qué? Porque Mantine Es agua volador Tiene Absorbe agua como habilidad Así que va a Absorber Los Cascada Los Hidrobomba Los Surf Los Escaldar Los Suriquen de agua En caso de que esté Greninja Todo eso Lo va a absorber Mantine Y aparte Nos da despejar ¿Vale? No quita La trampa roca Y la púa Y las hazards Del Del campo Por lo que Mantine También sería una muy buena idea Para tenerlo En En un equipo de arena Aunque pierda vida Tenemos respiro Por lo que Tranquilamente Podemos recuperarnos vida Gastrodome También sería Una buena idea Gastrodome También tiene Colector También es inmune A agua Pero por ejemplo Gastrodome Y aquí Sobraría para lo que queremos hacer Que puede entrar Por supuesto Pero no Para el que yo quiero Enseñarlo Otro Pokémon Que también sería Muy muy bueno Pues sería por ejemplo Tornado Por la habilidad Regeneración Tornado Sería bastante bueno Evita los terremotos Incluso sí que podríamos ponerlo Pero para evitar Terremotos Tenemos al señor Mantine Así que Tornado Usted podría entrar Pero hoy No va a entrar En este equipo Porque tenemos Al señor Tangro Que además Es menos débil Todavía Contra Los Rating Un Cascada De Mega Swamper No le hace nada Un Surf Ni Robomba De Kindra No le hace nada Sin embargo Tornado Pues ya sufre Un poquito más Vale El no es planta El es volador Por lo que El agua Ya le quita Un poquito más de vida Sin embargo Tangro Tangro Se ríe De los Rating Como le da la gana Así que Tangro Podríamos ponerlo Otro Pokémon Que más También vayamos a necesitar Pues hombre Si lo estamos viendo Aquí ya uno Lo he mencionado Tapu Gogo También vendría Muy muy bien Sobre todo para Hacerle daño A Mega Venusur Si que es verdad Pues que Mega Venusur También sufre mucho Sobre todo Con el terremoto De Escagril Porque hace muchísimo daño Pero Escagril Para Mega Venusur Tiene que matarlo En dos terremotos Por lo que Mega Venusur Ahí se puede recuperar De mientras Y eso puede ser Muy molesto Sin embargo Tapu Gogo No es que sea Counter de Mega Venusur Pero Tapu Gogo Aprende Pájaro Osado Vale Y El Pájaro Osado Z Y cada un supersónico Si que le hace mucho daño A Mega Venusur Por lo que Tapu Gogo Podría entrar Muy 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 bien Además de que Por ejemplo Puede acabar fácilmente Con Peliper Puede hacerle mucho daño A Kindra Por ejemplo Kindra Aunque tengamos a todas Estas bestias Ahora mismo Un Cometa Draco Igualmente Nos hace bastante daño A Mantain Le hace daño Escagril Le hace daño Porque aunque sea cero También le puede quitar Mucha vida Al Mega Al Shizer También le puede hacer mucho daño Un ataque de Kindra Es muy complicado Por lo que Tampoco lo frena En seco Ese Cometa Draco Así que Entre Mantain Y tampoco Se puede parar fácilmente A Kindra Así muy 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 Rápidamente Gente Esto no sería Un mal equipo De Arena Por lo que Bueno Es un equipo De ejemplo Como ya os digo El mejor equipo De ejemplo Que yo puedo Dar Y sobre todo De forma defensiva Es mi Semi-Stall Que ya lo estuvimos Viendo ¿Vale? Donde está Licanrock Como abuser De la arena Y Hippodon Como Pokémon Que planta La arena Tenemos a A Toxapes Porque tiene la habilidad Regeneración Porque es un Semi-Stall ¿Vale? Os lo voy a recordar Muralla física Toxapes Muralla Por la parte especial Pero que Intoxica A los rivales Que quita Busteo Que se puede recuperar Que se puede Regenerar Con la habilidad Si tiene como habilidad Lodo negro Porque ya no hay Trampa arena Industrío Por lo cual Está muy bien También está El señor Skarmory Que de tipo acero No pierde vida Por culpa De la arena Tenemos una concha Por el tema De Magnezone Tenemos Tangro Os lo vuelvo a repetir Para evitar Los Reinting ¿Vale? Tangro lo hace Muy 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 bien A Mega Swamper Un gigadrenado Lo deja En la atacada ¿Vale? Así que nos viene Muy muy bien Y por otra parte Tenemos a Mega Diancy Pero digo que Al principio Era Magnezone Sobre todo Para atrapar A otros Skarmory Pero Me decanté Por Mega Diancy Porque era la novedad Era una Mega nueva Nunca la había probado Y la verdad es que De momento Me funciona Estupendísimamente bien Pero como yo veo Que me dan muchos problemas Los Magnezone Los Mega Sizer Y cosas así Vuelvo a A ponerme a Magnezone Pero de momento Oye Mega Diancy No lo hace Nada mal Como veis Un equipo que está Bastante bien cubierto Un equipo bastante sólido Y que cumple Lo que os he dicho Pokémon que pone la arena Pokémon que abusa de ella Pokémon para parar Los Rain Team Pokémon por ejemplo Que no se dañan por la arena Y un Pokémon con regeneración Que va recuperando vida Cada vez que sale Y entra del campo Y así pues se recupera De la vida que ha perdido Por culpa de la arena Pokémon que sean Que entren fácil Al combate En un equipo de arena Pues esto Que tengo aquí Trinitar Escadril Hipodon Lycanroc Mega Garchon Mega Sizer Mantain Para evitar los Rain Team Al igual que Tangrow Tapu Koko Que también viene muy muy bien Además de que te da momentum Con el ida y vuelta tal Ductrio Alola Gastrodon También evita Rain Teams Tornado Que también viene muy bien siempre También da momentum Es un Pokémon muy bueno Y luego ir y el Stockland Aquí tenéis gente Una clasecita rápida Y básica De como sería Un equipo De arena El próximo día Volveremos Con otro clima No se si será Sol o será Granizo No se cual me apetecerá Hacer Pero uno Os traeré Gente Espero que os haya gustado Os haya servido de ayuda Vuelvo a repetir Que estos son tipos de equipos Vale Podemos hacer equipo ofensivo de arena O equipo defensivo de arena Esto no es un playstyle Sino tipos de equipo Así que gente Poquita más Si os ha gustado el vídeo De la clase de arena Pues es que podéis dar a like Dejad un buen comentario Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho Nos vemos en el próximo vídeo gente Adiós Sol, sol Queremos verte a ser Con esta energía Estarte nuestra corriente Luna, luna Iluminarás Con la luz que nos permite soñar